El corazón de una palma Nacieron las isabeles Delgadita de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Punta, baja, bello, olorón Donde se peinó Isabel Ven, querida, ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No hay ninguna satisfacción Que bonito labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te trovaría mañana Qué bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo encebí Esta es la canción Es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un... ¡Gláven! ¡Gláven!